Este jueves se rindió un homenaje del cuerpo presente a los tres policías asesinados el martes por la tarde en el municipio de Fresnillo en Zacatecas. El alcalde le exigió al fiscal Francisco Murillo y a su hermano David Monreal atiendan el clima de violencia y el miedo que percibe la población de Fresnillo ante el embate de los grupos delictivos. Hago un llamado al fiscal general de justicia en el estado de Zacatecas para que informe, para que dé resultados no solo a sus familias, a sus familias, sino al pueblo de Fresnillo. El pueblo de Fresnillo exige justicia, pero también exige que se llegue hasta las últimas consecuencias. Por eso desde aquí hacemos un llamado al fiscal, hacemos un llamado al señor gobernador, a las corporaciones federales, para que atiendan el clamor de justicia, de tranquilidad y de paz hacia nuestro pueblo. Además de los tres policías asesinados, aún convalescen heridos dos policías municipales de Fresnillo, a quienes intentaron asesinar hace dos semanas. En ninguno de los casos hay detenidos. B15 Noticias, Omar Hernández.